Hola, soy Sara, y me ha gustado vivir en RESA por... En RESA he hecho muy grandes amigos y me lo he pasado muy bien durante los tres años que he estado aquí. Me gusta vivir en la RESA porque por el lazo que se forma entre los compañeros que vivimos aquí, que acabamos creando una gran familia en Fui al cabo. Y además puedes estudiar tranquilamente en las salas de estudio, o venir aquí a hacerte una pizza... Es una buena atmósfera, ¿sabes? Me he encontrado que las personas aquí me gustan la música, me gustan la partida... Pues me gusta porque muchas veces organizamos muchas actividades. Una vez, por ejemplo, comimos juntos y hicimos un concurso de pinchos. Hay una tabla libre de ping pong, una tabla libre de gym. Yo vivía en el centro de la ciudad, pero aquí es muy, muy bien. La Girona es realmente amable, en general. El tabla libre es muy bueno. Me gustan cosas para hacer. Luego, hay mogollón de ambiente porque hay mucha gente que vive aquí. Hay tres mexicanos y si te aburres con algunos, vas, vuelves y vas a nuestra casita. Y si quieres alguna privacidad, puedes siempre ir a tu propia habitación. Son dos muchas y esta es una gran familia. Vamos a dejar cuatro. Vamos a dejar un esquinario y se puede seguirnos conmigo, y vamos a dejar un... Leduca, debajo, y vamos a mantenerlojando. Tenemos la gente que salimos en la fór Lakes Dada. Momos dicen en ella y upra. Vamos a dejar todos tus amigos. invalididad, ¿vegas de esa trunidad, las armas? Másfree. TresВ ro connected, la cosa activa, su laboral es branches, y點 vielen todos los activos y Tripable. TresEn, la grabка. aaaRI2. Gracias.